Pues yo creo que al mal paso hay que darle prisa, o sea que resuelve este asunto cuanto antes. ¿Qué asunto? ¿De qué están hablando? Carmelo, prométeme que no le vas a decir nada a mi papá hasta que yo hablé con él. Hombre, pues ¿de qué se trata? Prométemelo. ¿Ya sabes que puedes confiar en mí? Pues lo que sucede es que, aunque mi papá me pidió que esperara, yo ya me casé con Catalina. ¿Qué te parece la noticia, Carmelo? Pues si tú quieres a Catalina hiciste muy bien. Aunque la verdad me parece un grave desperdicio con Emilia Montesco. Mira que tiene lo suyo y es mucho. Seferino, una cerveza. ¿A ti te gusta Emilia? Bueno, ¿y a quién no? Si nomás hay que verla para verle sus encantos. Pues a mí no me gusta. Aunque es muy guapa, no sé. Esa muchacha tiene algo por dentro que no me acaba de gustar. Pues ni modo, Ramiro. Vete haciendo la idea porque cuando te cases con Martina, vas a tener a la señorita Emilia todo el tiempo en tu casa porque son muy amigas. Hombre, no te pongas rojo. Si no es ningún secreto que te guste a mi hermana y que tú también le gustes mucho a ella, ¿por qué no te animas de una vez a decirle? Hola, Rufis. ¿Me pasas a mi hermano? No, niña. Fíjate que el joven salió. Creo que fue al pueblo. ¿Pero qué quieres que le diga? No, nada. De todos modos, mañana lo vamos a ver aquí. Gracias. No, pero pues dime y a lo mejor yo puedo ayudarte. No, no creo que entiendas lo que mi papá y yo queremos, pero de todos modos, muchas gracias, Rufis. Bueno, adiós. ¿O qué sería eso que querían mi patrón y mi niña? No conseguí la dirección de Catalina porque mi hermano se fue al pueblo. Bueno, por un lado mejor, porque así no me sentiré raro al presentarme frente a esa muchacha así, sin Sebastián. Ay, papá, no pienses así. ¿Qué tiene de malo? De todos modos, venimos aquí a conocer a Catalina. Pues ni modo. No la vamos a buscar porque jamás la encontraríamos en esta ciudad que tiene más de 20 millones de habitantes. Así que, ándale, vamos a comprar lo que necesitas. Sí, vámonos de compras. Oye, pero de todos modos, yo me quedé con ganas de conocer a Catalina. Me muero de curiosidad por saber cómo es. Hola, venimos a la clase de Luis. Hola. Ay, Alicia, no debí haber venido aquí. ¿Por qué no? Si en primeras, pues Eduardo ya no te interesa. Y en segundas, pues te va a servir hacer ejercicio para que se te olvide todo el estrés y los problemas y todo lo que traes. No, eso sí. Y si vienes, porque sé que hasta ahora, Eduardo, no está en el gimnasio. No lo quiero volver a ver. Yo creo que al revés, amiga. Tendrías que volverlo a ver para que aclares tus sentimientos. Catalina es una tonta. A pesar de estar sola aquí tanto tiempo con Sebastián, no consumó su matrimonio. Bueno, hay que tenerle un poco de paciencia. Acuérdate que ella no está enamorada de Sebastián y sí está muy preocupada porque se supone que su madre está muy grave. No sabemos cómo va a reaccionar el padre de ese muchacho. ¿Qué tal si le enterarse quiere deshacer el matrimonio, eh? ¿Qué tal? Espero que no. Sería lo peor que nos pudiera pasar. ¿No ves? Entonces tenemos que propiciar que Catalina y Sebastián pasen por lo menos una noche juntos. Bueno, ¿pero qué haces, mujer? Acuérdate. Se supone que estás moribunda. Ya, 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 estoy harta de la cama. Harta de poner cara de enferma, de débil. Cuando me siento bien, me siento muy bien. Lo que quiero es brincar de alegría porque por fin pudimos casar a Catalina con Sebastián. A su casa, a Catalina, a la amiga y a la amiga. ¿Entonces no estás enferma, mamá? Claro que sí, hija. Lo que pasa es que también estoy feliz porque tu hermana se casó con un buen hombre. Y si yo muero, va a quedar muy bien protegida, igual que el resto de la familia. Hasta tú. Ya no te hagas, mamá. Fui clarito cuando dijiste que te sentías perfectamente bien. ¿Sabes qué? No es justo lo que le hiciste a Catalina y a mí. ¿Por qué? Porque yo de veras creí que te ibas a morir y estaba súper preocupada. Hija, no lo tomes así. ¿Ustedes creen que porque soy muy chica pueden hacer conmigo lo que quieran? Mentirme y hacer que crea que tú estás muy mala. ¿Y tú, papá? Todo el cuento que me hiciste cuando comimos de quemos me estaba muy grave y nada era cierto. No se te ocurra decirle nada de esto, Catalina. ¿Me oyes ni una palabra? Es lo único que te importa, ¿verdad? ¿Que mi hermana no se entere para que siga casada? Pero, pero lo que ella y yo sintamos no te interesa. A ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque lo único que les importa es el dinero de Sebastián. Gustavo, córrele. Convéncela, convéncela de que no le diga nada a Catalina. Si ella se entera de que le engañamos, se va a divorciar, ya la conoces. ¡Córrele a Carlos! ¡Córrele a Carlos! Muy bien, tú. Pero si tienes que levantar de la cama, ¿para qué? ¿Para qué te levantaste? ¿Por qué me pusiste seguro en la puerta? ¿Por qué? Ahora resulta que hay que cuidarnos de Luisa. Cuando yo estaba preocupada del viejo don Guadalupe. Y sobre todo por la novia esa que supuestamente tiene Sebastián en el rancho. La tal Emilia. Y el estúpido del capataz me dijo que iba a pensarlo. No te preocupes. Carmelo terminará aceptando el trato y te ayudará en todo para que conquistes a Sebastián. Yo sé cuánto le urge saber su origen. Pues eso espero. Porque las cosas están cada vez peor y yo estoy muy preocupada. ¿Por qué? Sebastián está actuando muy extraño. ¿Sabe lo que me dijo? Que ya estaba ligado a Catalina. ¿De qué se ríe? No sabe lo que significa eso. Que ellos están ligados, unidos. Bueno, ¿qué tengo que entender yo por esto? Que seguramente ya durmió con ella. Pues sí, puede ser. Los hombres de ahora no son como los de antes. Si tenían relaciones con una mujer, se casaban con ella. Los de ahora no cumplen. No solo los hombres de hoy. También los de antes se zafaban de sus obligaciones. ¿Por qué lo dicen? ¿Por alguna experiencia personal? Gracias por la clase, Luis. Ya sabes que puedes entrar a mi horario cuando quieras. Francamente lo dudo. Y ya me voy porque no quiero tener un encuentro desagradable. Catalina, lamento mucho todo lo que ha pasado. Porque Lalo es mi amigo. Trabajamos juntos y somos vecinos. Y pues, pues tú me caes muy bien. No, si contigo no es el problema. Además, yo sé que Alicia y tú, pues, son muy buenos amigos, ¿no? No, aparte, pues tú eres bien diferente a Lalo, ¿no? Por lo que me he dado cuenta. Oye, ¿vas a la casa al ratito? Sí, claro. A ver si vamos al cine, ¿no? Híjole, sí hay una película de terror que quiero ver. Vamos, píjame. Este, sí me parece bien ir hoy al cine. Bueno. Catalina, ¿no quieres venir con nosotros? No, no, no. Mi mamá está enferma y mejor ya me voy. Nos vamos al rato, Alicia, ¿sí? ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Eso a ti no te importa y no tengo por qué darte explicaciones. Sí, de por favor. Catalina, hace años que viene a este gimnasio. ¿Me engañas con esta mujer? Claro que no. Porque si viene aquí de seguro es para rogarte. Pero no te vas a salir con la tuya. Porque Eduardo en este mismo instante renuncia a este gimnasio.